bienvenidos a la feria de tecosau cla 2024 y estamos dando inicio como pueden ver aquí estamos en la iglesia todavía no hay absolutamente nada pero ahorita con la magia de la edición vamos a ver cómo cambia todo esto así que pues aquí le damos la más cordial bienvenida espero que les guste este pequeño vídeo así que iniciamos pues bueno vamos a dar inicio con esta pequeña recopilación y contarte un poco cómo se vivió la feria de la fruta tecosau cla 2024 debemos declarar que algunos datos son sacados de la red tomando esto en cuenta pues ahora sí vamos a pasear un poco y pues vamos a ver qué encontramos en esta celebración que por un dato curioso ya tiene más de 50 años de tradición en esta edición 2024 pues bueno estuvimos caminando y al caminar por supuesto encontraremos lo que son las artesanías luces clásicos pues también el clásico gritón de todas las ferias que sin duda a uno que otro nos pega algún susto pero pues es algo clásico algo interesante de esta feria debemos de ponerlo en contexto que deja un derrame económico sumamente importante pero también como dato curioso para celebrar la misma dentro de la iglesia se necesita bastante ayuda económica y es aquí donde entran los mayordomos que semanas antes se organizan y van casa por casa a solicitar pues esta pequeña ayuda la iglesia por su parte se vestirá con las frutas y verduras que los mismos campesinos y gente del pueblo donarán agradeciendo a santiago apóstol por las bendiciones a los cultivos por su parte en la iglesia dentro de ella lucirá un gran tapete de cerrín pintado todo esto por supuesto por las mismas manos de los tecos aflenses con el paso de los días recibiremos las imágenes de todos los pueblitos y municipios cercanos para que vivamos juntos todos estos días de fiesta queremos también darle un pequeño espacio a todos los mayordomos que con su lucha hicieron que esta fiesta 2024 saliera bien más que nada yo diría bastante bien y que con los ojos llenos de sueño y las piernas cansadas dieron el todo por su fe y religión y que hacen que la traición esté más viva que nunca dentro de las festividades religiosas encontraremos bandas de viento eventos culturales y el clásico castillo que este año se celebraron durante el 25 y 29 de julio respectivamente ahora vamos a salir a unos cuantos metros encontraremos nuestro querido y emblema de tegozacla por supuesto hablo del torreón que pues se encuentra en la plaza principal este se llena y se viste de puestos el teatro del pueblo donde podremos ver cantantes y talento local la coronación de la reina de la feria de la fruta es un evento donde se da por iniciar la festividad y con el paso de los días veremos todo tipo de eventos este año nos sentimos bendecidos ya que nos llovió y eso quiere decir que habrá bastante cosecha y como resultado más economía para el pueblo así que con estas imágenes nos despedimos y con ansias vamos a esperar ese 2025 que nos traiga nuevamente esa feria que disfrutamos chicos y grandes así que pues aquí vamos por terminado este pequeño y breve vídeo nos vemos para la siguiente cuídate mucho bye a ir a arturo salinas puro generación 2000